Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? No se imagina dónde me encuentro. Me encuentro acá en GB Producciones, donde voy a poder entrevistar a la reina de la televisión peruana. A esa reina que estaba soñando en este momento de poder entrevistarla para que ustedes disfruten. Si yo lo voy a disfrutar, me imagino que ustedes, mi gente maravillosa, lo van a disfrutar. Y nunca se olviden que la fe es lo más lindo de la vida. ¡Vamos! Unos minutos más tarde. No sé, pero si me digas. No sé. Pero estoy esperando ver. Ahora huéle tu alco primero. Porque me he chabuelo para ti. ¡Qué lindo verte! ¡Qué rico hueles! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Como el mismo! ¡Por favor! Iba a cambiar, iba a cambiar, pero dije no, voy con el mismo. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe, la fe, espéreme de arriba. La fe, la fe, siempre humilde, es unida. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Claro, yo tranquila, flaquita Y me mentaron la madre Y era Efraín diciéndome ¡Pensión! ¡Aprende a pronunciar! Y no siempre lo ves en ti Sino que a veces lo vas a ver en tus hijos Entonces siempre le digo a la gente ¡Ojo con a quien estás juzgando! ¡Ojo con lo que estás diciendo! ¡No, que yo nunca era eso! Era una flaquita Ahora me ha crecido un poquito más todo, pero bueno ¡No digas nada! ¡No digas nada! Yo justo no podría, por ejemplo Salir con nadie que no abriese la puerta Es que me vuelvo loca Por ejemplo También que mereces esos detalles ¡Cállate, puto! Yo no estoy aquí Por ninguna otra razón que no sea Porque me encanta estar contigo Te lo dije en el programa Te lo digo ahora Y creo que no tiene que ver solo conmigo Tiene que ver contigo ¡La fe es lo más lindo de la vida! Nuestra invitada de hoy día es Nada más y nada menos que mi reina Como lo escuchan Se van a morir de envidia ustedes, ¿ah? Cuando le presente a mi invitada Que es nada más y nada menos Que Isela Abarcarse ¡Nos hemos dado un abrazo previo! ¡Pero podemos dar nosotros! ¡Nos podemos dar otro abrazo! ¡Otro abrazo! ¡Otro abrazo! ¡Escúchame! ¡Pero primero! ¡Estás espectacular! ¡Muah! ¡Cierto! ¡Tú eres siempre espectacular! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 Gracias por invitarme! Es un homenaje que a mí me gustaría Que tengas acá en mi programa Gracias Y que este programa No sé cuánto tiempo va a durar Pero vas a quedar en la historia De este programa Vamos de paso en paso Además en un diario Tan importante Con una persona como tú Me voy a quedar con esto Que acabas de decir Que yo pueda sentir El cariño Que tú tienes por mí Que tú lo puedas sentir Estoy en desacuerdo Que a la gente que se muere Todo el mundo la recuerde bien Y le hagan homenajes Cuando ya se murieron Y el muerto no va a sentir nada Entonces me gusta estar acá en vida Y poder decir a la gente Que quiero, te quiero Kuto Y me gusta también sentir ese cariño Así que vamos Vamos Escúchame una cosa Este Esto de la fe de Kuto El otro día Te estuve viendo con lo de Beto Ya Me encantó Que la fe es que Lo más lindo La fe es lo más lindo de la vida Es lo más lindo Así que vamos Dale Tú sabes Isela Que acá tenemos un juramento simbólico Pero que es muy importante Para todos mis invitados De la fe de Kuto Y para todos nuestros seguidores Así que por favor Te voy a pedir que levantes Tu mano derecha ¿La derecha? Así es ¿Qué voy a jurar? Primero dime qué No, es ¿Qué vas a decir? O te sigo nada más No, tú sígueme Yo te voy a empezar ya No, pero es que no quiero ser como algunos Que juran y después se olvidan del juramento No, no, el juramento Es el juramento Es el juramento, Kuto Vamos Isela Balcarce Jurá decir la verdad Nada más que la verdad ¿En todo? Sí Te juro, sí lo voy a hacer Si así lo hicieras Serás reconocida por todos tus seguidores Vamos La hago Vamos A ver Tu nombre es Sonia Mercedes Gisela ¿What? Balcarce el Álvarez Ya Pero tú a los cinco años Decidiste que te cambien Ponerme Gisela ¿Por qué? Porque he sido una pesada de chiquita creo Porque Porque yo me llamaba Bueno, en realidad me llamo Sonia Y es como mi papá me llamaba Pero Cuando entré justo al nido A transición Así era Estaba en transición Ahora creo que ya no existe Pero estaba en transición Una niña a mi costado En la misma carpeta que yo Nos sentaron a las dos Sonias Pero esa Sonia no me caía bien Se peleó conmigo Me peleé con ella Y dije no me vuelvo a llamar Sonia Pero para adentro No se lo dije a ella Nos peleamos Y no me volví a llamar Sonia Para nadie Me jaló mi mamá En esa época Pues nos jalaban los pelos ¡Obedece! Y yo no di No No daba vuelta Y luego No daba vuelta Cuando me llamaban Sonia Entonces pedí que por favor Quiere llamarme Mercedes Y me inventé que el nombre Sonia No me gustaba En realidad lo que estaba Era peleada con esa chica Con esa niña Y ella también conmigo Así que no sé qué habrá hecho ella Pero yo decidí no tener su nombre Sin saber Yo dije bueno Llamo Mercedes después Sin saber que a los meses Allí Al casi al frente de mi casa En la esquina Saliendo al pasaje Se iba a mudar una verdulera Llamada Mechita Y yo ya usaba Meche Ya dije ¡Qué piña! No lo puedo llamar como mi amiga Ni como Mechita Porque empezaron los chicos del barrio Yo he vivido en La Victoria Entonces en el barrio La gente hace leña a nosotros Me empezaron a hacer leña Con Mechita Y un día decidí Que no me iba a llamar Ni Sonia Ni Mechita Y así estuve por algunos meses No volteaba Cuando mi mamá me llamaba Cuando mi papá me llamaba Y un día Mi mamá me castigó Y yo me puse a llorar Y le dije que Que no sabía qué hacer Pero que no me iba a llamar así Ahí ya había tenido Cerca de seis años y medio Y a esa edad Mi hermana decidió comprar Un diccionario pequeño De nombres Y una noche Leyó un nombre Giselle Y me gustó ese nombre Pero Giselle no alcanzaba Lo alcanzaba Porque es con doble L Así que Decidí llamarme Gisela Y mi padre accedió A ponerme ese nombre Que está chiquitito En mi partida Sonia Mercedes Gisela Gisela Increíble O sea ya de chiquita Tenías ese carácter Digamos así Esa personalidad Sí Sí Me di cuenta de adulta Que de chiquita Como que había decidido ir Casi siempre voy en contra De lo que la gente piensa Mi mamá siempre decía Que O sea que porque todos Se tiran al mismo Tú te vas a tirar Como una sonza Y creo que eso Influyó mucho en mí Entonces Le tengo pavor A que todos dicen Que esto se debe hacer Todos tienen que estar En TikTok Todos Tengo pavor a eso Nunca me gustó O todos tienen que regresar Al colegio Por ejemplo Cuando salí del colegio Mis amigas volvieron Al año siguiente Para recordarlo En abril Y yo les dije que no Que si todas lo hacían Yo no lo iba a hacer No celebro mis cumpleaños Una vez o dos Creo que lo he celebrado Y otras tantas He dejado mariachis en la puerta Todo lo que hagan todos Normalmente no lo voy a hacer No sé si es cuestión De carácter Con el que nací De personalidad O me lo inculcaron Pues no lo sé Pero Pero me puse el nombre No celebro mis cumpleaños No celebro año nuevo Voy como media en contra Casi siempre De lo que la gente Ha dicho Que se tiene que hacer Listo chechito Pero papá ¿Estás seguro Que esta es una buena forma De buscar emoción? Con fe hermano Buscas emoción Mejor Regístrate En Inca Ven Y siente la emoción De ganar Ganar y ganar Regístrate ahora Y participa Por estos permeazos ¿Cómo era Tu infancia Ahí en el barrio? Creo que ha sido Parecida a la tuya Creo que ha sido Parecida a la tuya Excepto que he tenido Que pelear Con hombres de tu tamaño Tú no sé Si has peleado Con hombres de tu tamaño Pero yo Si he trompeado Con chicos de tu tamaño Cuando eras chica Trompeado Sí, sí, sí Trompeado De trompear De trompear De saber Donde se pega Éramos cuatro mujeres En un barrio De muchos De mucho movimiento En la Victoria Y mi mamá Tiraba un colchón Los domingos En la sala pequeñita Que teníamos Tiraba un colchón De paja Y entonces nos enseñaba A pelear Para que si algún día Un hombre Nos hacía algo Yo sabía exactamente Donde tenía que pelear Donde tenía que pegar Donde tengo que pelear Qué es lo que tengo que hacer Cómo tengo que mirar Lo aprendí desde chica Y así he hecho retroceder Algunos Defensa personal Y así he hecho retroceder Algunos Y algunos he dicho Si eres machito Dale, dale, dale Y se asustan Así que bueno Me ha funcionado Pero aprendí a defenderme Desde muy chica Porque vivía Éramos cuatro hermanas Y teníamos que defendernos ¿Y qué recuerdas De tu barrio Algo que se te viene A la mente Así ahorita Siempre recuerdo Los carnavales La matachora Ay, qué miedo Sentía con la matachola Que era un talco Que metían dentro De una media Y los desgranados De los hombres Corrían siempre Detrás de uno O sea, detrás de todas Las chicas del barrio Y todas corríamos Ellos con la matachola En la mano Recuerdo la matachola Recuerdo el haber hecho Colectas para la Virgen Que hubo en el pasaje Sebastián Barranca Recuerdo a los hombres Con una caja de cerveza Y ellos sentados Sacando la chela Recuerdo cómo se toma La cerveza Recuerdo la solidaridad Que se encuentra Cuando tienes menos Recuerdo eso Eso me hizo falta Mucho tiempo Ahora ya no Pero me hizo falta Mucho tiempo El tocar a la puerta A alguien Me parece extraño Si hasta hoy Vivir en un edificio En el que no veo A mis vecinos Me parece raro Aún creo que hay Algún Algún recuerdo Allí Que me sigue moviendo Soy del otro lado Me gusta el bullicio Pero bueno Me acostumbré también A lugares tranquilos Como este ¿No te pasó Que nos pasaba Nosotros en Corombo Que te mandaban a pedir Un poquito Se faltaba un poquito De sal Azúcar 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 O pide ¿Y por qué me tenía Que agregar el cago? ¡Anda, cago! ¡Pide! ¡Ya! ¡Qué vergüenza! Otra vez Iba a pedir O el que te toque en la puerta Porque te cobraban Pucha, qué bravo Sí Sí, me acuerdo Y además Pero en eso de pedir También le pedían a mi mamá Claro Entonces todos pedíamos De ida y vuelta Recuerdo por ejemplo Que no siempre Y por eso después Se me hizo tan loco Que las personas se depriman Porque no hay pavo en su casa O que crean que Navidad es pavo Y yo digo Oye, ¿de qué están hablando? Baja un poquito el terreno O sea Si había un pavo En el pasaje Sebastián Barranca Pues no sé ¿Dónde lo habrían sacado? Nunca hubo Era pollo Un familia Claro Sí Y me hace mucha ilusión Cuando la gente Está haciendo colas con sus pavos Porque había uno En todo el barrio No había Pero sí teníamos panetón Y sí teníamos árbol de Navidad Y sí teníamos mucha unión Mucha unión Uy Mamá no hubiera permitido Que tengamos una Navidad Separados O peleados No, nos hubiera caído Sí, era muy unido Con tu ropita Siempre tu mamá Siempre ropa nueva Navidad y 28 de julio Tú también Menos juguete Pero el 28 de julio Te cambiaban Sí Claro Claro Sí Y Y Y Y Y Y Y algunas personas Se trauman Porque no han tenido fiesta Desde 15 años Yo digo ¿De qué están hablando? Ahí me regalaron unos polvos Ángel Face En mis 15 años Que íbamos a tener fiesta Sí Debería forno Sí Entonces Entonces hay muchas cosas Que hoy escucho Que para mí antes Era lo más normal Y nunca tuve una niñez traumada Ni Ni consideré que yo era Menos que otros Sí miraba de lejos A los demás A los que vivían En las zonas De mayor Adquisición En esta Lima Pero Pero normal O sea Siempre hubo globos Para celebrar Los carnavales Siempre una matachola Siempre hubo Un equipo de hombres Y mujeres Que Que hacían pollada O sea Siempre hubo Yo de hambre no me he muerto Yo menos No, no, no Así que nada Eso recuerdo Eso recuerdo Recuerdo eso Y creo que Creo que Mi vida de barrio Y el traslado A la televisión Uf Para mí fue impactante Fue Fue impactante Fue Fue muy raro Quería Era como la leona De dos mundos Por eso entiendo A los sudolistas Por eso entiendo A las personas A las que se les juzga Diciendo Oye Que ganas Si te has comprado un carro Mucha maña Cuando eres pobre Un día Un día tienes Y dices ¿Qué hago con mil dólares? Y otro día te cae 10 Y si sigues trabajando Te va a caer 30 Y un día te van a decir Como a mí Por tu pase Al canal Vas a pedir No sé Un yate Y tú dices ¿De qué estás hablando? Yo estoy en Pequepeque Pero es lo que cuesta Un pase Entonces Quizá algunos Se asombran De que hayan personas Que en su primer momento Cometen errores Pero sí Se cometen errores En la juventud Y se cometen errores Cuando uno tiene El dinero Que nadie gana fácil El ladrón Se la lleva fácil Pero el futbolista La vedette El chico que está en televisión Eso no es fácil Que lo haga cualquiera Mucho más fácil Para mí Por ejemplo Es hacer negocios Que estar en televisión Mucho más fácil Me sale más fácil Claro Que estar en televisión Permanentemente Entonces Cuando la gente habla Digo Es que tú no Lo que pasa que Isera Lo que pasa que también Fácil es hablar Fácil es criticar Muy fácil Es muy fácil Sí Es muy fácil Sí Decir ¿Quién como cuto? ¿Quién como cuto? A ver Qué suerte Que tiene Qué suerte No sabe lo que uno Ha tenido que sufrir Por ejemplo A los 14 años Tú jamás habías entrado A una discoteca Ni a los 15 No No había forma Esa es la vida De los futbolistas Esa es la vida Así es Y la vida de un artista O la vida de un ingeniero O de un médico Tan respetable Como cualquiera De las vidas Tan respetable Como la de un carpintero Es la vida De un futbolista De un artista Y es la vida De cualquier persona Respetable Por ser el hecho De ser una persona Un ser humano ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo era? ¿Quieres? ¿Cómo era? Una pasita Agárrate Tu pasita Está bien ¿Cómo era? Era Estricta Hace un rato hablaba de eso Creo que soy estricta Ya me di cuenta ¿No, Steven? Que recibió varias llamadas Antes Sí Sí Me encanta Cerro Las cosas deben salir bien Cuando te pasas La luz roja Tú no debes coimear A un policía Cuando te pasas La luz roja Debes pagar Siempre me han dicho Tú no estás Para elegir El semáforo En ámbar Vas parando Y en roja Paras Las nueve son las nueve No son las nueve y diez He sido educada Por una madre Bastante Estricta Pero Ella era La cosa más alegre Como hasta ahorita es Pero estricta Y si había que divertirse Se divertía Pero Cuando había que trabajar Había que trabajar Entonces A uno encajo mucho Cuando la gente Considera que uno es estricta Porque es puntual Considera que uno es estricta Porque se tiene que sacar Diecinueve O veinte Y si te sacas Un ocho Pues has fallado Eso es ser realista Para mí es ser realista Entonces A muchos Les cae mal La norma A mí dame una norma Y soy feliz Pues Así soy Te encanta Me encantan las normas Me encantan las leyes Creo que hay que respetarlas No es que me encanten Hay muchas que Es difícil obedecer Pero creo que hay que respetarlas Y Y por algo estarán hechas Y cuando una ley Está mal dada Pues contra esa ley Me revelo Pero de buena forma No Ahorita no se me ocurre que Pero Pero si uno se tiene que revelar Pues Hay que hacerlo de buena forma Inteligentemente Si te pregunto Por el pollo a la brasa ¿Qué se te diría en la mente? Dieciocho de cada mes Dieciocho de cada mes Porque Cuando mi papá cobraba Pues nos podían comprar Un pollo a la brasa O ir al chif a Sanjo y lao Y jamás imaginé después Que Vanessa La hija del dueño Del chif a Sanjo y lao Iba a estar con nosotros En un programa de televisión Y todas las cosas que han pasado Pero Íbamos a un chifa O había pollo a la brasa Y también recuerdo El pollo a la brasa Con camote y papas De los noventa ¿Te acuerdas? Con camote ¿Tú no comiste con camote? No Uy, chinchincha no llegó la Entonces eso Acá había tal Tal Se vivió tan fuerte Toda la época de escasez Que aquí llegaron a hacer Con camote y con papa Y cuando me dicen Pollo a la brasa Creo que no va a volver A ver un pollo a la brasa Tan delicioso Como el de bolsa En la caja de Tecnopor Ya no es lo mismo ¿O sí? En bolsa lo daban Por supuesto En bolsa En bolsa Escúchame Escúchame Hemos hecho otra desgracia Cuto Hemos comido muchame ¿Te acuerdas antes? ¿Tú comías o no llegaste A comer muchame? Sí, sí, sí De delfín Unas bestias también nosotros ¿Ah? No De delfín Hace años Que no estaba prohibiendo No, y vendían en el mercado Por supuesto Lo que pasa es que ya después Prohibieron porque no No estaba permitido Por supuesto No es que uno quería comer Los quiero besar A todos los delfín ¿Cómo he hecho eso? Pero nadie sabía Nadie sabía Y lo que había Uno tenía que Para calmar el hambre también Te decían Es un bisteto Y decían ya No, no Y además hemos calmado con todo De compota, lengua Todo camino Todo camino Excepto Cuy Que no lo pasó mucho Yo tampoco ¿No te has comido gato? No, no No, jamás ¿No has comido gato? No, sea honesto ¿No has comido gato? No, por Dios, no Por favor no lo hagan nunca Yo también Yo también Valenzuela Mi amigo sí ha comido gato Tú has comido gato No te pases Tienes a tu hija Ete Dale Muy jovencita Sí ¿A los cuántos años? A los 17 años La traje a la tierra La chica estricta A los 17 años A los 17 años Empecé a entender Que no digas nunca De esta agua no debe beber Así es Entonces cuando la gente juzga Digo Uy, lo que le va a pasar Y acá se paga todo Y no siempre lo ves en ti Sino que a veces Lo vas a ver en tus hijos Entonces siempre le digo a la gente Ojo con a quien está juzgando Ojo con lo que estás diciendo No, que yo nunca haré eso Entonces a los 17 tuve Tuve el milagro maravilloso Que hasta hoy Doy gracias a Dios Y daré siempre Porque pude ser madre Pero a los 17 años Nadie está preparado Para ser madre Es súper difícil Pero recuerdo La cara de Etel Cuando era una bebé Y lactando el primer día Y yo diciéndole Te amo, te amo, te amo Y me asusté tanto De ese amor tan grande Que se puede sentir Que dije Dios mío Esto no se puede repetir Pensaba que era Tan fuerte Que iba a estallar Yo Era una mocosa Pero Supe lo que era Un amor Diferente Diferente Al haberme convertido En madre Maravilloso Hermoso Hermoso Y tu hija Ete contó Una historia Que tu tuviste Que estar Vendada Digamos Para cubrir tu No Lo que pasa Es que no me salió Barriga Yo hasta los seis Yo me enteré Que estaba embarazada A los cinco meses y medio ¿A los cinco meses? Sí Sí Pasa eso ¿No? Me pasó a mí Me pasó a mí Con todas las leyes Yo cinco meses y medio Estaba como cualquier mujer Comunicorriente Y a los cinco meses y medio Sí empecé a sentir algo raro Y estaba embarazada Pero nunca me fajé Apenas mi mamá Lo supo En octubre Salió la barriga Así que solamente Tuve dos meses de embarazo Porque di a luz En diciembre Si escuchas Esa historia Sí Cuando están así Con todo Después son listos No Mis pantalones Eran talla 28 Y terminé Día a luz El 15 de diciembre ¿Talla 28 era? Talla 28 Y el 17 Volví a ponérmela Talla 28 Volví a ponérmela O sea Era nada Era una flaquita Ahora me ha crecido Un poquito más todo Pero bueno Ah Están todos esos No digas nada No digas nada No digas nada Sin nada Mi gente La fe de culo Te quedo callado Ese momento Yo recuerdo que Que tú Digamos Te dabas el lujo En una época Que cuando estabas En la televisión Tú te ibas De viaje Y a veces Tu mamá cubría El espacio tuyo ¿Cómo lo hacía? Los locos productores Pero tu mamá También siempre Lo que pasa es que Yo no sé por qué Hoy Al aire Se toma vacaciones Está bien Pero Cuando yo salí En 1987 Jamás hubo vacaciones Ni nunca nadie Me cambió el sueldo Después de los dos años O sea ¿Qué? O sea No se usaba Las leyes Eran totalmente distintas Y las costumbres también Entonces Como al cuarto año Ya estaba agotada ¿Qué hago? Tengo que irme a vacaciones Y alguna vez Pusieron a mi mamá A que anima el programa Pero creo que fue dos días Es loco de Gui De haber sido Pero no No mucho A mi mamá también Le gustaba mucho la televisión Sí Y creo que además Vio en mí La realización Vio en mí Lo que ella no No pudo hacer Entonces Y mira que hasta ahora Ella me mira Y sus ojos Me dicen tantas cosas Le brilla De felicidad De orgullo Sí Le brillan Y a mí también Cuando la veo Claro Sin duda Primera vez en la historia Nunca se ha visto eso En la televisión Pero ahora nunca se ha visto eso Mamá Por favor Emplázame Claro Y lo hizo bien Sí Y lo hizo muy bien Lo hizo muy bien ¿Qué recuerda de tu padre? Hoy creo que todo Bueno no todo La mente olvida mucho Pero Recuerdo que Bueno ayer lo recordaba Ayer empecé a leer Un libro Y lo recordaba Lo recuerdo cuando veo Mis manos Sus manos eran rojas Mis manos son rojas Lo recuerdo cuando Cuando Estaba en mi casa Pero sobre todo Tengo recuerdos de él Siempre sentado en una mesa Y mamá atendiéndolo Mamá lo atendía Y él me atendía a mí Con su mirada Yo creo que me inventé Como un mundo paralelo Entre mi padre y yo Creo que me ha inventado Ese mundo No sé si realmente existió Pero finalmente Como Como alguna vez Escribió Calderón de la Barca La vida es sueño Y entonces creo que Mis sueños me llevaron A entender Que papá Me engreía Con su mirada Pero en realidad Él nunca me engreó Con un gesto Porque es una persona Muy seria Es una persona Muy muy seria Y Y yo me inventé Ese mundo Un poco soñando Un poco real Lo recuerdo serio Lo recuerdo solitario Y me he amistado Por supuesto Hace ya varios años Con ese recuerdo Antes me 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 dolía Y me rebelaba Un poco Ahora no Ahora entiendo De que era un ser Medio solitario Y bastante serio Parco Pero Pero no por eso Duro Papá jamás Nos levantó una mano Jamás Y papá Me enseñó A donde Debía llegar Creo que Él es el que Marca el camino Siempre Tenía cosas Que Solo mi padre Pudo haber dado Siempre hizo que yo Vea un poquito Más allá Y me decía Mira lo que está pasando Aquí En este barrio La Victoria Ahora te voy a llevar Mira A donde debes Llegar Y como debes hacerlo Me enseñó a comer Con lo cual Se suponía Que si alguien Venía de la Victoria Y se sentaba Luego en una mesa No iba a saber comer Yo sé comer Perfectamente Y es a lo que Él me enseñó La postura que tengo Es a lo que Él me enseñó Me enseñó A no agacharme O a poner Mala postura En la mesa Por ejemplo Hacía Sonia Y yo lo miraba Y nuevamente Recuperaba la postura Creo que aprendí De mi padre Cosas que me han servido Muchísimo Cosas que me han servido Mucho Alguna vez me dijo Que Que no todos Tenían que hablar Que a veces Había que mirar Y que había que mirar A las personas Para darse cuenta Y me decía Mira acá Y vas a ver Entonces llamaba A las personas Y no No conocía a nadie Pero esas personas Le hacían caso Y yo era chiquita ¿Cómo le hicieron caso? Pues Él era un líder Él era Él era eso Lo he reconocido después Él era alguien que Uy Te movía Y ¿Qué es lo que extrañé? Con los años Me di cuenta Que lo que extrañé Fue que ese líder Me llevara a mí Por eso soy mucho de Me cuidan Y si no me cuidas No necesito Es normalmente Mi forma de involucrarme Con las personas Me involucro con las personas Y si ellas no están Cuando yo Aún tengo que trabajar Esa zona Pero voy a decir Ok No más Y me voy a ir Y no pasa nada Pero debe ser ese padre Que aún Aún le digo Aquí debiste estar ¿No? Entonces Porque Porque él me encantaba Porque él me encantaba Porque me pareció Y me parece hasta hoy De hecho El hombre con el que a mí Me hubiera gustado estar O sea Era un hombre Muy bien puesto Era De hecho Una persona muy bien instruida Una persona Con grados académicos Que él había conseguido Y una persona Que encontró En mi madre La esencia El amor Pero a ese mundo Él no pertenecía Él se une Por amor A una mujer Que no había terminado Secundaria Una mujer de campo Y este era un abogado Que Que hablaba Tres idiomas o más Que había vivido fuera Y que se encandila Con esta mujer Y se unen estos dos mundos Y me traen a mí Y entonces Puedo tener Mucho de la esencia De mamá Y mucho de papá Tengo Soy una combinación Una combinación Perfecta Muchas gracias Juto Si tú lo dices Lo tomo por favor Han escuchado Perfecto Que Elena me habla Él era encantador Él era encantador Él era una persona Que me trató siempre bien Los pocos momentos Que estuvo conmigo Me trataba muy bien Hacía que me sirvan Yo Cuto Yo Cuto Yo Cuto no podría Por ejemplo Salir con nadie Que no abriese la puerta Es que me vuelvo loca Es que me vuelvo loca Por ejemplo También que mereces Que pedir que los ame Siempre Va a ser así Porque así Me hicieron Viene la esencia O sea No se puede He intentado hacerlo distinto Pero Yo no podría decirle a un pata Oye Escúchame Me encantas Y me encantaría salir contigo ¿Qué tal? Yo me vuelvo loca No, no, no puedo No fui mapeada así Y por eso es tan importante No digo que esto esté bien en mí Digo solamente que así soy Es tan importante En los primeros años En la vida de un niño O una niña Y es tan importante En la vida de una niña El padre Yo lo añoro aún Aún lo extraño Porque Esto que te estoy contando Es lo que tuve por instantes Y este mundo Que yo también He fabricado No sabría si fue todo real No podré decirlo Es como yo lo concebí Y todo en la vida Es como tú lo concibes Es como tú lo concibes Algo que puede ser lindo para mí Puede ser que para ti no lo sea Y yo he concebido De una forma linda Esto de papá Lo tengo tan bacán Que en mi mente Que digo Sí, pues así es Entonces Hace años Cuando me decían No, pero eso De que te abran la puerta De que perdón No, 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 no No sé si se ha pasado No, es Me he acostumbrado así Y si no hay Pues me la abro yo Pero yo también manejo Así nomás Sí, ha manejado a Tachincha Ahí vamos a llegar A Tachincha Y yo garejea Sí, yo sé Si yo estaba ahí presente Y he manejado hasta ahí Que he manejado hasta Tumbes ¿Ah? Esto Esa información la tengo Yo he visto Claro Camioneta blanca Por supuesto Me he cambiado ahora Sí Bueno, quiero decirte Antes de que avance esto Y que no lo vaya a cortar Que estoy encantada De estar contigo Y quiero decir algo más Alguien tiene una servilletita Por ahí Tú le dijiste Al equipo No, escúchame Porque yo creo que Ella me debe una entrevista Yo no estoy aquí Por ninguna otra razón Que no sea Porque me encanta Estar contigo Te lo dije en el programa Te lo digo ahora Y creo que no tiene que ver Solo conmigo Tiene que ver contigo Tiene que ver con eso Que me haces sentir Que me hizo sentir tu familia Estoy encantada De conversar contigo Y de contarte Un poco mi verdad Sí, me encanta Me encanta No, sino que yo estaba desesperado Ya no Ya no sabía qué cosa Yo no sabía qué cosa decir Ya porque Eso es bueno Claro Eso es bueno Porque llegas con más ganas Claro ¿No es cierto? Y aparte lo que estás contando Y ahora entiendo Porque eres exitosa Por tu forma de vivir Es por esos motivos Que tú estás diciendo ¿No? De tu papá Y eso Realmente uno Se tiene que sentir Orgulloso ¿No? Yo me siento agradecida Con Dios Con Dios Con la vida Porque quizá Gracias Armando querido Armandito Gracias Armando Estás en todas Estás en todas Sí Este como Dios Está en todo lugar Y claro Y si no tienes un Armando Estás ahí Deje de tenerlo Gracias Armando Entonces Yo estoy muy agradecida Y he aprendido Que muchas veces Las cosas no son Como tú quieres Yo hubiera querido Un papá que me lleve Al colegio Yo hubiera querido Un papá que me defienda De todos Me hubiera encantado No tener que pelear Para que se me respete En el barrio Me hubiera encantado No, no No es muy lindo Tener que correr De los chicos O voltear y decir A ver ya Y saber Y coñar a otros No es muy No es muy agradable Pero no lo tuve Tuve un papá Y una mamá Como tenían que ser Con los años Y con mi fe He entendido La verdad Los padres Son escogidos Por Dios Son escogidos Y nadie llega A esta tierra De casualidad Nadie llega De casualidad Llegamos Porque un poder superior Nos da esta oportunidad Entonces estoy muy agradecida Con Dios Porque el padre Que tuve Y la madre Que tuve Era exactamente Los que necesitaba Claro A los 24 No pensaba así Cuando todo era duro A los 19 A los 20 No pensaba así Cuando murió mi papá No pensaba así Pero Pero gracias a la fe Y no a los años Gracias a mi confianza En Dios Aprendí De que Tengo los papás Ideales Para vivir Esta única oportunidad Que tengo En la tierra Que hermosa Es verdad Que te acuerdas De tus primeros inicios En la televisión Cual fue tu primer trabajo En la televisión Donde empezaste Empiezo haciendo Calígula En un café teatro Calígula Calígula Con Walter Taiman Y luego paso a hacer Con Adolfo Chuiman Y Betino Neto Papito Alimaña La salsa La salsa Y paso a hacer Y me dirige Efraín Aguilar Y recuerdo La primera mentada De madre En un escenario Tranquila Flaquita Y me mentaron La madre Y era Efraín Diciéndome ¡Bestia! ¡Aprende a pronunciar! Y yo dije ¿A quién le han dicho bestia? Era a mí Y entonces Dije ¿Cómo hago para decirle Que hice mal? Y quizás Yo soy una bestia Para enseñar también Porque He sido mapeada De ese modo Entonces Cuando terminó todo Le dije Discúlpeme Yo tenía Dieciocho años Etelita acababa de nacer Y yo era asistente Del asistente De una secretaria Y había incursionado En el café teatro Solamente para ganar dinero Y entonces Le pregunté a este señor Que es Efraín Aguilar A quien amo Y a quien respeto Quiero tanto Como a Tulio Loza Y le pregunté Perdóneme Pero Es que No sé Cómo Cómo pronunciar ¿Qué me dijo? ¿Qué te dije? La pronunciada No sé Me ha mentado la madre Pero Quiero saber Cómo hago A ver Habla A ver Leer esto Y empecé a leer Bueno Porque no sé Tienes voz de pito ¿De dónde vienes? La Victoria Ah Es una mierda La voz de pito De barrio Tienes que cambiarla ¿Cómo la voz de pito? Tienes la voz de barrio ¿La voz de qué? La voz de barrio Tienes que cambiarla Y habla muy rápido Empieza A hablar bien Y yo Empieza a hablar bien ¿Qué es la hora bien? Pero si estoy hablando bien Yo hablaba así Yo hablaba muy rápido No se me entendía No había forma Y empecé A entender Que debía cambiar Si quería llegar Empecé a preguntar Y me dijeron un lápiz Me matriculé A clases de oratoria Iba con lápiz Con libros En la cabeza Caminaba Por supuesto que nunca caminé ¿Cómo camino ahora? Al principio no Hoy sé Dónde pongo el cuerpo Lo sé Sé lo que Sé más o menos ya Cómo está Dónde deben estar Mis hombros Pero en ese momento No sabía nada Nada Era una chica En el barrio Aprendiendo a hablar Y por ahí Y aprendí a hablar Y en Un mes Una de las actrices Se enfermó Y no pudo llegar Pero queriendo mirarlas Y mirándolas Y mirándolas Y mirándolas Tantas noches Me había aprendido Me había aprendido Todos los textos De la obra Todos Me lo sabía Desde el texto De Adolfo Todos me lo sabía Y empecé a reemplazar A esa chica Y así Empezó todo Luego Iría A la televisión Para un casting Y bueno Lo demás Es un poco sabido Empecé a trabajar Con Tululosa Que me dio la oportunidad En la gran revista Y la primera frase Que dije en televisión Porque no podían hablar Las vedettes Fue esta La rogué Tanto por esa frase Y aquí va Y aquí va La lección Que quiero compartir Si me lo permites Uno debe Tener hambre Uno debe Querer llegar A los lugares Si no quieres Quédate en tu lugar Quédate en tu lugar No trabajes No hagas nada Porque de hambre Nadie se va a morir Pero me refiero A este otro hambre Quiero avanzar Sé que hay algo más Y entonces Le rogué A Lucho Carrizales Director de cámaras Un día Le dije Lucho Discúlpeme ¿Qué pasa? Escucha Es que yo sé Que tengo que hacer El musical Pero necesito Que me dejen hablar ¿Qué vas a hablar? Escucha Me necesito decir algo Solamente una frase No Por favor Te lo ruego No se puede Porque tú solo sales A hacer la frase En la gran revista Tú solo sales A hacer el musical En la gran revista Te lo suplico Una semana Dos Un mes Hasta que un día Lucho llama A Tulio López Y le dice Tulio ¿Qué? Gisela Yo estaba allí ¿Qué? ¿Ven? Tulio No se debe acordar Y Lucho Carrizales Que hoy Descanse en paz Sí se acordaba Pero En ese momento Le dije ¿Qué pasa? Acercarse a Tulio Era acercarse A la estrella Del programa Era la estrella Del programa Y es la estrella Hasta hoy Hace unos Tres semanas Lo vi En la fiesta De Baruj Y le he servido La comida a Tulio Y lo he atendido A Tulio Porque Él es una estrella Y bueno Entonces Ese día Me acerqué Y Y Lucho le dice Escúchame Tulio Acá la chica Gisela ¿Qué pasa omita? Es que quiere decir Una palabra ¿Qué quiere decir Hijita? Es que quiero cantar Y parar Y decir Que el espectáculo Soy yo ¿Cómo? Solamente quiero decir Que el espectáculo Soy yo Esa frase la tienen En Panamericana Fue la primera Que hablé Y salí al aire Salí a hacer El musical Y dije Algo así como Bienvenidos esta noche Porque esta noche Es mía O algo así Y el espectáculo Soy yo Y me agarré acá Y seguí Y ese día Pasó algo Y a partir de ese día Pude hablar En la televisión Ese día Pasó algo Con todos Hubo algo Y Y siempre diré Que no No hice caso A uno Lo que tenga que rogar Lo voy a rogar No me importa Pero Si deseo algo Tengo que trabajar Para conseguirlo Si deseo algo Tengo que pedirsele a Dios Y si es mío Me lo va a dar Pero tengo que saber El camino Por donde está Yo sabía Yo sabía que tenía que hablar Con Lucho Carrizales Lo que no imaginé Es que él iba a llamar a Tulio Y Tulio me permitió hablar Y después me dijo Mamita que lindo lo has hecho Y a partir de ahí Me dieron libretos Y aquí estoy Cuto Guadalupe Ay Dios mío Que lindo Gracias por compartir Ese Ese Es hermoso Realmente Yo también soy una persona Con mucha fe Y sé que Dios siempre Tiene un propósito con nosotros Solamente uno tiene que tener La lectura por donde es Por donde es Nada más Mira tú estabas parado Sin hacer nada Y viene este llamado Tú estabas parado Sin hacer nada Y yo te llamo para el programa Si ¿Tú ves? Es que Dios siempre está obrando Y cuando me llamaste De mi teléfono De mi privado Si Yo le digo Guachano Está que me temblando Y yo le digo ¿Qué ha pasado? Pero ya habíamos estado En mi casa también Ya nos conocíamos Y tú tenías 18 años Si Ahí vamos 18 añitos Ahí rumbe Ahí le voy a decir A mi gente La fe Juntos que les encanta Y has dicho El otro día Que solo te acuerdas De Mariela Valvi A quien amo también O sea que yo Me pasaste Está bien Sigamos Luego te conviertes En Vedeta Si Ahí me convierto En Vedeta Ahí En ese Cuando estaba con Tulio Si Ahí Después de estos Pequeños De estas De estas pequeñas intervenciones Que hago En el Café Teatro Salgo En diarios Y eso fue celebración En todo el barrio Salgo en diarios Y ya eso me hace Un poco más conocida Era como salir ahora No sé En TikTok No sé En webs Que se yo Sí Yo ahí Ahí empiezo Ya yo A hacerte A miración Gracias Gracias Era impresionante Gracias Impresionante No era tanto Porque ese foto era tanto Pero bueno Sí Creo que Creo que además Creo que por ahí Era un poco la frescura No lo sé Ya me dirás tú Si algún día me cuentas Por qué te impresionaba No sé Pero bueno Ay mi gente Ay mi gente Sí No lindo La ratita Que se ponía La poca ropa Y las plumas Sabes que yo misma Las tenía Yo misma Me iba después A donde Los que hacían La ropa Me quedaba ahí Durante las madrugadas Alguna vez me traje Plumas de Brasil Fueron dos años Espectaculares También Aprendí un montón Y siendo vedette Pude ganarme Siendo vedette Aprendí a hablar en público Siendo vedette Es que Encuentro el contacto Con el público Y así empiezo a hacer giras Más que agradecer A marcar la diferencia Ahí tú te das cuenta Que eras diferente Al resto Sí Soy un poco distinta Uno se da cuenta Sí Sí Bueno Sí Me di cuenta De que Me di cuenta De que le gustaba A la mujer De que yo le gustaba A la mujer normal Desde que Fui vedette Yo me tomaba Muchas fotos con mujeres Y ellas me decían Por favor Tómate con mi marido Yo decía ¿Cómo pasa esto? Pero de eso Se dieron cuenta Los que dirigían El canal Se dieron cuenta Antes que yo Yo después Me di cuenta Y digo Sí Le caía bien A las mujeres A los hombres Nunca he sido Como muy Como muy aparatosa En mi forma física Entonces creo que Por eso me pasaban De ahí Te vas al programa Risas y Salsa Allí ya estoy ¿Ya estás en Risas y Salsa Ahí en esa época? Allí ya estoy Allí estoy empezando En Risas y Salsa Allí ya estoy En Risas y Salsa Y de allí Paso a la gran revista Allí estoy Sí 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 Y creo que ya Me había mudado También de casa Sí me parece ¿De compañera De quién te acuerdas Que era así tu...? Nunca tuve Muchas compañeras De amigas Pero sí me acuerdo Mucho de Annalie ¿Por qué me acuerdo De Annalie? Annalie también Pero mira esto Annalie era linda Hermosa Pero ¿Por qué me acuerdo? Porque Con ella estuve En una temporada En el Jones Con Felpudini Con Rodolfo Carrión Gente a la que yo admiraba Con Efraín Aguilar Con Adolfo Pero pude agarrar El primer libreto Que yo agarro Fue el de Annalie Siempre recordaré eso Y por eso La recuerdo a ella Porque me parecía Que era una persona A la que le iba bien Una persona disciplinada Y a mí me Mientras avanzaba En los primeros añitos Siempre tienes como Alguien a quien seguir Y yo quería ser como ella Tener un día un libreto Y se lo dije un día Le dije a Annalie ¿Cómo es tener un libreto? Y me dijo ¿Qué? Es que nunca he leído Un libreto de televisión Nunca ¿Quieres leer el mío? Y estábamos en el Café Teatro Y me lo dio Y fue como mágico también Fue como mágico De repente No es que fui amiga de ella Y no tuve mucho No recuerdo muchas amigas Porque además Estás trabajando mucho No olvides Que yo tenía 18 años Tenía a Etel No tenía tiempo para nada Y trabajaba en el día Entonces Toda esa época Ha sido como muy corrermia Si tenía un enamorado Si me subía un carro Si bajaba Si estaba en un Café Teatro No la tengo como muy Porque Claro ¿Cómo tener? Si tenía que llegar A las 11 de la noche Después del Café Teatro Para volar Atender a mi hija En lo que había A veces la despertaba dormida Solamente para agarrarla La volví a poner Me acostaba Y vuela a ser Lo que yo era Secretaria ¿No? Porque yo dejo de ser secretaria Cuando ya tengo mucho rato En televisión Entonces Han sido años como muy movidos Y no recuerdo haber salido Por ejemplo Mucho con Digamos Salía Pero no recuerdo haber tenido amigas Y allí es cuando he hecho mucho de menos todo Me había quedado sin las amigas de barrio Me había quedado sin las amigas del colegio Y en el Café Teatro No podía tener muchas amigas Porque Todas corríamos Entonces Es una temporada como Media sola Media sola Y una temporada que se Que se alarga además Si Me 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 veo y me veo como sola ¿Y más o menos cuánto Se ganaba en esa época? Un montón de plata Alcanzaba para Un montón de plata Un montón de plata La televisión siempre ha pagado El Café Teatro siempre ha pagado Un montón de plata Quien diga que no Es porque no ahorro Yo ganaba 19 soles Como asistente De secretaria en autoahorro 19 soles del sueldo mínimo Y en el Café Teatro Siendo extra Yo ganaba 250 soles La primera vez Que vi 200 La primera vez Mi primer sueldo Fueron 270 soles En un Café Teatro Casi me muero Le compré tantos vestidos A mi hija con eso ¿Cuánto viene a hacer ahora? Lo mismo que un sueldo mínimo Pero a ver Un sueldo mínimo de ahora Y dale 10 veces más Porque los que trabajan En televisión Ganan La televisión A todos nos paga A todos Más o menos A todos nos paga Y los que hacemos televisión Después podemos hacer Otras cosas Salir de gira Trabajar Entonces Si eres metódico Ahorras Tú puedes hacer dinero Como siendo futbolista Como siendo futbolista Quien no lo hace Es porque se lo desperdició Porque desperdició Es justificar Es justificar Es decir no No se gana como ahora Es mentira No, 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 no A mí no me van a contar Porque acá ha estado paradita Hace 35 años o más No, o sea A todos Yo he visto sacar Yo he visto sacar No, cobrar En la caja panamericana Los sobres de Manila Llenesitos Para pagar en efectivo No eran míos No eran míos Pero deseaba que sean míos Y un día un compañero Un comediante maravilloso Me dijo Puedes cobrar tú Porque me lo voy a gastar Yo te la doy ¿Qué? Yo te doy lo mío Por favor guárdamelo Y fue la primera vez en mi vida Que vi un sobre de Manila Repletito de plata Todo lleno Todo el sobre Y dije también Yo quiero A mí me dan mis cuatro billetes Como extra en risa Toma tus cuatro Y me pagaba Así nomás Así nomás Pero yo ahorraba Soy ahorrativa hasta ahora Yo ahorraba Entonces creo que Creo que a todos Yo creo que además El que El que la va a hacer Gane lo que gane La va a hacer Es ganar El que tiene una bodega Puede convertirse en millonario Por supuesto Mi mamá tuvo dos bodegas Y nunca tuvo plata en la mano Nunca Porque se le va como agua Todo lo regalaba Es así Entonces Yo no creo que es porque Tú ganas más o menos Que llegas a tener dinero Yo creo que es por Cómo tú administras Cómo lo administras Esa es la palabra Cómo lo administras O sea yo por ejemplo No sé cuántas tarjetas tengas tú Yo tengo una Guachano tiene varias tarjetas Es fatal Fatal Porque esas te hacen sentir poderoso Pues Tú sacas una tarjeta Y más Si el hombre está solo Peor Saca Pone así Está con la chica al frente Y no ve ni lo que le han cobrado No ve ni lo que le han cobrado Porque tiene que pasar solapa Tiene que pasar solapa Eso consigo Se lo guarda acá Escuchen Se lo guarda acá Y después llega a su casa Y todavía le dice al mozo Quédate con el 20 Entonces No es ser metódico Yo tengo una tarjetita Hasta el día de hoy Yo tengo mi tarjeta Y con esa tarjeta Voy por el mundo Y vivo bien por supuesto Pero sé lo que tengo Sé lo que gasto Sé lo que regalo Sé cómo administro Sé dónde están Dónde están las cosas Entonces Así fui Así Así Se me ha Se me ha hecho Entonces Creo de que Médicos No puedo decir policías Porque son muy mal pagados En nuestro país No puedo decir enfermeras Porque son muy mal pagadas En nuestro país Pero Pero sí Sin duda Todos un poco Podemos ahorrar Y si no tengo No gasto Eso lo tengo de los 17 años Si no me lo puedo comprar Al contrado Y hay gente que no tiene Y gasta Yo no la hago No, y mis amigas también Pero yo no la hago No, no puedo Digo, ¿cómo? No, no puedo Y bueno, claro La vida por supuesto Hoy me ha cambiado Es otro cuento Pero la mente es la misma La mente La mente no cambia La mente va dando sus vueltas Pero tiene sus rigores Sí cambia la mente Pero lo que quiero decir Es que tiene sus Sus claves Entonces Creo que Desde siempre Ha ahorrado Y no sé Se me ha dado así El 28 de octubre De 1987 Inicia Inicia También sé De que estoy aquí 40 años Y que obviamente Obviamente El señor de 80 Ha dicho Uy, tú no sabes Lo rica que salía Y Giselle Estaba calatita Pues sí Pues sí Estaba calatita Y yo No Y ese año Conoces a mi capitán En momentos De universitario de deporte Al Capi Lo conozco Cuando paso A Giselle En América Sí Pero sobre todo Recuerdo que lo conozco En Amarish Porque es allí Donde él me va a buscar Yo ya tenía Con mi miedo Siempre fue muy inteligente Ah, él fue Ah, mira De cómo uno se entera Roberto Síguete con Taracuto Y esa separación Tan abrupta Fue mi Cable a tierra Allí empiezo a entender Que no le he ganado a nadie A Magali Medina A la señora Magali Medina ¿Cómo la consideras? ¿Cuál ha sido el lugar Más intravagante Que hayas hecho el amor? Roberto y yo No tuvimos un matrimonio lindo Pero un divorcio fabuloso Fabuloso La fe La fe es lo más lindo de la vida